Hola Diego Hola, buenas noches Hola, good evening ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien Excellent ¿Qué tal? ¿Ya terminé la plataforma? Sí, el domingo la terminé Ah, ok, perfecto Estamos bien, entonces Sí Oh Oh Gracias. 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 Hello, Adriana. Good evening. Buenas tardes. Buenas noches. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Fine. Thanks. Excelente. ¿Listos para empezar? Estabas. ¿Qué tal? No se siente así. Geraint. Es lawyente. Bueno. Vamos a leer aquí. No se siente así. No se siente así. Espera si la siente así. Polen tuto cuarto 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 cuarto. Hola, Alba, bienvenida. Hello. Hello, teacher. Feliz noche. Hello, good evening. Hola, Claudia Lizette, también bienvenida. Hola, Amalia. Good evening. Good evening. Hello, hello. Hello, me escucha. Sí, sí, le escuchamos. Hello, Diana, bienvenida. Hello, teacher, gracias. Hello, good evening. Ok, ya entré por aquí, te iniciamos. Adriana Michelle, good evening. Bienvenida. Hello, teacher. Hello. Hello. Hola, Cindy, bienvenida. Hi, teacher. Good evening. Hello, good evening. Welcome to the class. Thank you. Vamos a ver. Carlos Gonzalez. Hello, mister. Good evening, teacher. Good evening. Carlos Lemus, también bienvenido. Y Carlos Rubén, también bienvenido. Good evening, teacher. Hello, good evening. Vamos a ver, ¿quién más está entrando para acá? Hello, Edith. Good evening. Good evening. Welcome to the class. Hello, Alejandra. Bienvenida. Good evening. Hello, teacher. Thank you. So, here, Claudia Beatriz. Also, good evening, Claudia. What? Good evening. Hello, good evening. And, okay. Okay, people, we are going to start. Vamos a iniciar. Good evening. One more time. Bienvenidos a la penúltima clase. Okay. El día de ahora ya, pues, nos queda fácilmente repasar otro tema que ya vimos anteriormente. Que sería de las information questions. Que sería de las information questions. Sin embargo, antes de ver esa parte, nos vamos a enfocar en practicar un poco lo que vimos el día de ayer. Así que primero le voy a hacer varias preguntas acá, utilizando diferentes actions. Así que vamos a tener que poner atención ahí a la action y también al complemento para ver si respondemos de manera afirmativa o negativa. Muy simple, muy simple, muy simple, muy simple. Voy a empezar con preguntas personales. Voy a iniciar con, vamos a ver, Alba, Alba, are you, are you watching TV, Alba? Yes, I am, teacher. Okay, excellent. Vamos a ver, Carlos Lemus. Are you drinking water? Yes, I am. Okay, perfect. Vamos a ver, Edith. Edith. Are you, are you watching your cell phone? Yes, I am. Okay, excellent. Vamos a ver, Diana. Diana, are you playing soccer? No, I am not. Okay, perfect. Vamos a ver, Carlos González. Let's see, Carlos. Are you eating pupusas? No, I am not. No, I am not. Excellent. Y finalizo con Amalia. Vamos a ver, Amalia. Are you, are you cooking chicken? No, I am not. Okay, perfect. Nice. Ahora, ya no le voy a preguntar sobre usted, sino que sobre un familiar, okay? Así que ahora tenemos que poner atención a dos cosas. Al familiar y a la actividad, okay? Para decir, respondemos de manera afirmativa o negativa. Entonces, empiezo con Carlos Rubén. Carlos, ¿tiene brother? Yes. Okay. Okay, is your brother watching TV? Yes, he is. Yes, he is. Excellent. Vamos a ver, Anthony. Do you have a sister, Anthony? ¿Tiene hermanas? Yes. Is your sister studying English? No, she is not. Okay, perfect. Vamos a ver, Adriana Guadalupe. ¿Está por ahí su father? No. Mother? Brother? Okay, is your brother, is your brother walking, perdón, taking a walk? Taking a walk? Is your brother taking a walk? No, he is not. No, he is not, okay? Que sería tomar una caminata, ¿verdad? Tomar una caminata. So, no, he is not, okay? Vamos a ver. Claudia Beatriz, ¿está por ahí su mother? Yes. Is your mother cooking? Yes, she is. Excellent, okay. Yes, she is. Perfect. Y vamos a ver, voy con Ariel. Vamos a ver, Ariel, ¿está su father por ahí? Yes. Okay. Is your father reading a book? No, he isn't. No, he isn't. Okay, excellent. Perfect. Ahora, ya que les hice preguntas, es hora que ustedes me hagan preguntas, ¿ok? Primero vamos a empezar con preguntas personales, ¿ok? Con preguntas personales. Así que si digo su nombre, me tiene que hacer una pregunta personal, ¿ok? Vamos a ver. Empiezo con César Montano, first question for me. ¿Cómo las que acabas de hacer? Sí, pero sería personal. Ajá. Sería con are you? Ajá. Ajá. Are you... Typing something? Are you typing something? Well, yes, I am. Ajá. 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 Vamos a ver... Delmi García. Your question. Pregunta personal, ¿verdad? Are you... Are you... Delmi. Si no, vamos con... Quiero ver... Eh... Vamos a ver, Ana María. Una pregunta, please. Are you reading a book? Are you reading a book? No, I am not. Ajá. Are you reading a book? No, I am not. Vamos a ver, Alejandra. One question for me. Are you... Baking a cake? Are you baking a cake? No, I am not. Ok. No, I am not. Y finalizo con Ana Margarita. Are you... Driving a car? Are you driving a car? Ajá. No, I am not. Ok. No, I am not. Y vamos con la última ronda que sería para un familiar. Ok. Así que en mi caso tengo mother, brother y sister. Ok. Con cualquiera de esas tres personas me puede preguntar. Ok. Mother, father o sister. Ok. Empiezo entonces con Dennis Neftali. Vamos a ver, Dennis. Y luego voy con Claudia Rebeca. Ajá. Are you sister studying English? Ok. Para sister utilizamos are o is? Ajá. Is you? Ajá. Ajá. Is your sister? Ajá. Is your sister studying English? English? No, she isn't. Ajá. No, she isn't. Ok. Thank you. Vamos a ver Claudia Rebeca. Luego voy con Cecilia. Is your brother playing video games? Eh, no tengo brother. Entonces sería con sister. Pregúntamelo con sister. Ajá. 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 Con Cindy. Ajá. Bueno. Is your mother cooking? Eh, no she isn't. Ajá. Cooking. Eso está bien. Ajá. No, she isn't. Ok. No, she isn't. Vamos a ver Cindy. Luego voy con Astrid. Ajá. Is your sister dancing in her house? Ajá. Eh, no, she isn't. Ajá. No, she isn't. Y finalizo con Astrid. Bueno, luego voy con Andrea Michelle. Creo que Andrea Michelle me hace falta. Vamos a ver Astrid. Ajá. Is your sister baking a donut? Baking a donut? Eh, no, she isn't. Ajá. No, she isn't. Y finalizo ahora sí con Adriana Michelle. Ajá. Is your mother swimming in the lake? One more time? Una vez más, please. Is your mother swimming in the lake? Ah, swimming in the lake. Ajá. No, she isn't. Ajá. No, she isn't. Ok. Eh, Amalia le, le, le hice pregunta o me, o me hizo pregunta a mí? No recuerdo. Sí, me hizo. Ah, ok, ok. Sí, le hice. Ok, ok. Perfect. Thank you. Ok. Creo que ya todos me respondieron o les pregunté. Así que, excellent. Thank you so much. Ok. Entonces, ahorita les muestro las diferentes activities de las que estuvimos hablando el día de ayer. Y estuvimos haciendo oraciones afirmativas, negativas, ok. Y también estuvimos haciendo preguntas de sí o no, así como las que acabamos de hacer ahorita. Ok. Por acá tengo un par de verbos más, ok. Para que aumentemos esta lista un poquito más. Y vamos a ver con cuál regla vamos a escribir esos verbos, ok. Porque recuerde que tenemos tres reglas. La primera sería que simplemente le agregamos ing. La segunda es que borramos la e y ponemos ing. O la tercera es que se duplica la última letra, ok. Entonces, por acá tengo un par de verbos y vamos a ver qué pasa con ellos, ok. Primero tengo sleep, sleep, que sería dormir, ok. Vamos a ver, le voy a preguntar a alguien acá que me ayude a pasar este verbo a una action, ok. Vamos a ver, Diana, ¿me puede ayudar, please? ¿Cómo sería en este caso? Sleeping. ¿Hay algo especial que tenga que hacer o simplemente agrego ing? Solamente agregar ing. Ok, excellent. Ok, sleeping. Ok, que sería durmiendo, ¿verdad? Durmiendo. All right, voy con el siguiente. Clean. Clean, que sería limpiar, ok. Limpiar. Clean. Vamos a ver, voy con Alejandra. Dígame, Alejandra. ¿Cómo sería esta action? ¿Y si tengo que seguir alguna regla? Sería cleaning. Y solamente agregar ing. Ok, perfecto. Clean y simplemente agrego ing. Ok, excelente. Voy con el siguiente. Have, que sería tener, ok. Have, que sería tener. Vamos a ver. Voy con, vamos a ver, Carlos Rubén. ¿Qué cree, Carlos? Creo que se elimina la E y se pone el I-N-G. Ok, excellent. Ok. Como termina con E, ¿verdad? Eliminamos la E y ponemos I-N-G. Que sería having. Ok, having. Eh, ya habíamos escrito la de write, que era writing, ok. Así que la voy a cambiar por otra. Vamos a poner drink, ok. Drink, que sería tomar, ok. O beber, en ese caso, ok. Beber, beber, ok. Vamos a ver. ¿Cómo cree que sería en este caso, Ana Margarita? Drinking. ¿Alguna regla especial? No. No, right. Ok. Ajá. No hay ninguna regla especial ahí, así que simplemente la escribo. Ok. Y, ups. Y, finalmente, voy con sit, que sería sentarse, ok. Sit, ajá. Sit, sería sentarse. Vamos a ver. La pregunta va para Alba. Let's see, Alba. What do you think? Ajá. Tiene apagado el micrófono. Ahí está. Creo que tiene que apagarle el audio a un, ya sea a la computadora. Creo que tiene que apagar el audio a la computadora. Bájale todo el volumen. Para que no se, no se escuche repetido. Bueno, veo que eso es de tres dispositivos. Probablemente tiene que apagársela al otro teléfono y a la computadora. Para que no se escuche repetido. Ok. Por ahí me dijo Sirin, pero, ¿será que solo escribo ING? ¿O hay alguna regla especial que tenga que seguir? Alba. Una regla especial, dicho. Ajá. ¿Cuál sería? Sí. Esa sit. Entonces, ¿cuál es la regla especial? ¿Qué es lo que hago? La doble T, la ING. Así es. Ok. Ponemos la doble T porque es consonante, vocal consonante. ¿Verdad? Y luego pongo el ING. Ok. Entonces, en ese caso sería SITING. Ok. SITING. Entonces, ahí tenemos, pues, un par de verbos más que probablemente los vaya a utilizar en las próximas actividades o incluso en el examen final. Ok. Que ya dentro de poquito lo vamos a revisar. Ok. Ok. Así que tenemos SITING, CLEANING, HAVING, DRINKING, and SITING. Ok. SITING. Ahí tenemos un par de verbos más que hemos agregado a esta pequeña lista que hemos hecho de verbos. Ok. Ahora, nada más para acordarnos un poquito, vamos a ver las YES, NO QUESTIONS. Ok. And vamos a ver un poco la estructura. Ok. Ya sé que ya lo practicamos, pero quiero que veamos bien cuál es el orden que lleva la pregunta. ¿Verdad? Veamos. Acá tenemos preguntas con IS y preguntas con ARE. De hecho, la acabamos de practicar. La pregunta era, por ejemplo, ARE YOU WATCHING TV? ARE YOU STUDING ENGLISH? Ok. O utilizamos IS con un familiar, ¿verdad? IS YOUR FATHER? IS YOUR MOTHER? Y luego cualquier actividad. Ok. Nada más quiero que se acuerde de eso, ya que esa va a ser la base para el próximo, eh, la próxima, el próximo tema que vamos a ver. Ok. El cual sería WH QUESTIONS. Ok. WH QUESTIONS. De hecho, esto ya lo vimos también anteriormente. Recuerde que lo vimos con, eh, lo vimos con el, el, el verbo TO BE, ¿verdad? Vimos alguna de estas y ahora vamos a, a tratar de incluir dos más. Ok. Ya que creo que anteriormente no habíamos practicado con dos. Ok. Eh, creo que acá me hace falta una también. Y creo que me falta, eh, sí, pero esa creo que no la vamos a poder poner acá. Ok. Entonces, decíamos que en ese caso, por ejemplo, WHAT, eh, se refería a una cosa, ¿verdad? Eh, por ejemplo, WHAT IS YOUR NAME? WHAT IS YOUR PHONE NUMBER? Etcétera, ¿verdad? WHERE decíamos que era para PLACE. Es decir, ¿qué significa? ¿Dónde? Ok. WHERE. WHO. WE ARE TALKING ABOUT A PERSON. Estamos hablando de una persona. Ok. Entonces significa, eh, ¿quién? ¿Verdad? WHO. HOW. Decíamos que se refiere a una manera. Ok. Una manera en la que se realiza algo. HOW OLD. Lo utilizamos para edad, ¿verdad? ¿Se acuerda de, por ejemplo, si yo quiero preguntarle cuál es su edad? La pregunta sería, HOW OLD ARE YOU? Ok. HOW OLD ARE YOU? O la de un familiar. HOW OLD IS YOUR FATHER? HOW OLD IS YOUR SISTER? Ok. Esa sería la pregunta que vimos anteriormente. WHY se refiere a una razón. Significa, ¿por qué? Ok. WHY. Y, eh, acá tenemos la gran diferencia entre dos elementos que vamos a ver ahorita. El primero sería, WHEN, que se, o la pregunta quiere decir, ¿cuándo? Ok. WHEN. ¿Cuándo? Usualmente lo utilizamos para decir una fecha. Ok. Eso sería como el primer uso que tenemos para WHEN, para hablar de una fecha o para hablar de un día, un mes o un año. Ok. Pero no es una hora. Ok. Para la hora tendremos que utilizar WHAT TIME. Ok. WHAT TIME. Que eso también, pues, ya vimos cómo decir la hora, ¿verdad? Nada más que no practicamos haciendo preguntas con WHAT TIME. Así que, ahora lo vamos a practicar. Ok. Entonces, estas son las preguntas que vamos a tener y vamos a formular varias preguntas utilizando el present continuous que acabamos de ver. Ok. Entonces, para eso, vamos a ver primero la estructura. Let's take a look at the structure. Ok. Primero voy a tener una WHWORD y luego voy a tener, pues, igual que la pregunta de sí o no, VERD TO BE, SUBJECT, ACTION, AND COMPLEMENT. Ok. Voy a hacer algo para que eso se comprenda mucho más rápido. Ok. Ahorita acabo de tapar la primer, la primer pregunta. Ok. Solo dejé la YES NO QUESTION. En este caso, cuando tenemos esta YES NO QUESTION, sabemos cómo responder. Por ejemplo, dice, ARE YOU HAVING DINNER? Es decir, ¿Está usted cenando? O ¿Estás cenando? Ok. Entonces, pues, nosotros podemos decir, ¿verdad? YES I AM. NO I AM NOT. ¿Verdad? Esa sería como la manera más fácil de responder una pregunta de sí o no. Entonces, ¿Qué pasa cuando tenemos una pregunta de información? Dentro de la pregunta de información tenemos una YES NO QUESTION. Es decir, que la estructura va exactamente igual. Ok. Si se fija, tengo el verbo TO BE, tengo el sujeto, tengo la ACTION y tengo el complemento. Y obviamente el signo de pregunta al final. Ok. Entonces, una vez más, para responder esta pregunta, ARE YOU HAVING DINNER? Pues, fácilmente decimos YES OR NO. ¿Verdad? Ahora, ¿Qué pasa si me dicen la palabra WHERE? Ah, automáticamente, en ese caso me están preguntando, ¿Dónde? Ok. ¿Dónde? Entonces, ahí ya no puedo, ya no puedo decir YES, ya no puedo decir NO, sino que tengo que decir UN LUGAR. ¿Verdad? Tengo que decir UN LUGAR. Entonces, vamos a ver cómo responder a esta pregunta. Primero, ¿Cuál es el sujeto que debería utilizar para la respuesta? Ayúdenme. I. Ay, ok. Porque estoy, es una pregunta personal, ¿Verdad? Por lo tanto, respondo desde mi punto de vista. Luego, ¿Cuál es el verbo TO BE que voy a utilizar para la oración? AM. 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 Ok. Yo sé que en la pregunta tengo AR, pero como es una pregunta personal, tengo que utilizar AM. Luego, ¿Cuál es la acción y cuál es el complemento? Having dinner. Ajá. Having, having dinner. Ok. I am having dinner. Ahora, lo que me hace falta es dar la respuesta a la pregunta ¿Dónde? Vamos a ver, ¿En qué lugar podríamos tener una cena? A TELO. Restaurant. A restaurant. Ok. In a restaurant. Ok. Perfect. Entonces, si se fija, en este caso, casi siempre cuando tenemos yes, no questions, perdón, la information questions, las respuestas en un 90 o 80 por ciento, casi siempre van hasta el final. Ok. Si se fija, acá nos preguntaron where y la respuesta la dimos hasta el final. Ok. Por lo tanto, voy a utilizar el mismo sujeto o tratar de utilizar el mismo sujeto, el mismo verbo. Pero cuando es una pregunta personal, obviamente voy a utilizar I, am, ¿Verdad? Y de ahí la misma acción y el mismo complemento. Ahora, ¿Qué pasaría si en lugar de tener where tuviera? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ajá. Ya me cambió la pregunta, que sería ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo? Por lo tanto, en este caso, la respuesta que está en celeste no pega, ¿Verdad? Porque esta pregunta, o mejor dicho, esa respuesta es del lugar. ¿Ok? Entonces, acá me está diciendo ¿Cuándo? ¿Ok? ¿Cuándo? Voy a utilizar la misma estructura, es decir, el mismo verbo, el mismo sujeto. ¿Ok? Nada más le voy a cambiar respuesta. ¿En qué momento podemos tener, podemos tener la cena? I am having dinner. I am having dinner. I am having dinner. I am having dinner. Ah, ok. Acordémonos que para night, tendría que ser at, ¿Verdad? At. Esa es la, 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 la preposición correcta. ¿Ok? At night. Ok. At night. In the night, está incorrecto. ¿Ok? Podemos decir in the morning, in the afternoon, pero cuando lleguemos a la noche sería at night. Ok. At night. Entonces, ahí es para que veamos, ¿Verdad? Tenemos la misma oración, los mismos elementos, la misma acción, solamente que la respuesta la brindamos hasta el final. ¿Ok? Hasta el final. Entonces, si se fija, la yes no question, es decir, lo que está acá, no cambió. Lo único que cambió fue el inicio. ¿Ok? Lo único que, lo único que cambió fue la wh word. ¿Ok? Entonces, tenemos que poner atención a la wh word para ver que respondemos, ¿Verdad? Si tenemos que responder con un objeto, o con una hora, o con un lugar. Eso es lo importante de las wh words. ¿Ok? Así que lo voy a regresar a where. Y vamos a ver otras preguntas para que vayamos tratando, pues, de ahí trabajar con nuestra solamente para ver, eh, cuál es la pregunta, o la respuesta correcta para la pregunta. ¿Ok? Ahora, tengo otra pregunta acá. La pregunta ahora es con Juan, igual a la caso anterior. Nada más que acá tengo que identificar primero el action. ¿Ok? Y ver si es para un familiar, o si es de manera personal. ¿Cuál sería acá la acción? Ajá. En esta pregunta. Playing. Playing. Ah, playing. ¿Ok? Y no es playing cualquier cosa, ¿Verdad? Sino que ya me está diciendo el complemento. Playing video games. ¿Ok? Playing video games. Pero yo sé que la acción es playing. ¿Ok? Ahora, me pregunta Juan, es decir, ¿Cuándo? ¿Cómo iniciaría la respuesta? I am. Ajá, I am. Luego tengo que poner la acción, ¿Verdad? ¿Cuál dijimos que era la acción? Playing. Playing. ¿Playing qué? Video games. Ajá, video games. Video games. Ok. Y finalmente ponemos el momento en el que lo hacemos, ¿Verdad? Por ejemplo, imaginémonos que todos tenemos tiempo libre en la noche. ¿Verdad? Entonces la vamos a poner. Up night. Up the night. ¿No? Up night. Ok. Up night. Si usted por casualidad tiene tiempo libre, pues en la tarde, usted le podría poner in the afternoon. ¿Verdad? In the afternoon. Ok. In the afternoon. Entonces, si se fija, para la respuesta de where, la respuesta iba hasta el final. De when, igual, la respuesta va hasta el final. Ok. Eso pasa con la mayoría de information questions. Ok. Lo que está al final nos dice qué tipo de pregunta tenemos. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. Dice. What time is your father watching TV? What time is your father watching TV? ¿Cuál sería la acción acá? Watching. Ajá. Watching. Y tengo un complemento, ¿Verdad? TV. Ahora, ¿Cuál va a ser el sujeto? ¿Será que voy a utilizar I nuevamente? He is. Ah, he is. Excelente. Ok. Porque tenemos your father, ¿Verdad? Entonces, este es el sujeto de la oración. He is. Ajá. Luego pongo el, la acción, ¿Verdad? Que ya dijimos que era watching el complemento TV. Y ahora ponemos the time, ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre when y time? What time? Perdón. En Juan dijimos que era un, un, un momento general, ¿Verdad? No es súper específico. Porque at night, ¿Cuántas horas tiene la noche? Uh. Ok. Pero no estamos siendo específicos. Solo decimos el momento. ¿Cuándo? Ok. Pero what time? Yes. Ahí sí tengo que poner una hora. Entonces, pongámosle una hora. He is watching TV at. Eight. 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 O'clock. O'clock. Eight. O'clock. Ok. P. 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 Eight o'clock. Ups. P. 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 Ok. Eight o'clock P. Ok. Nice. Ok. Y obviamente, pues, ahí tenemos diferentes maneras de decir la hora, ¿Verdad? Si hubieran sido las ocho y quince, pues, hubiéramos dicho eight fifteen o eight o a quarter after eight. Ok. Ahí tenemos las diferentes maneras, pues, en las que podemos decir la hora, ¿Verdad? Y si se fija, siempre la respuesta al final. Ok. Al final. Let's see. Vamos con un tipo de pregunta diferente. Porque ahora nos pregunta who. Ok. Who. All right. Y cuál sería la action en este caso. Watching TV. Ajá. Watching TV. Y tenemos el complemento TV. ¿Verdad? Ahora, esta es la única, el único tipo de pregunta en la que la respuesta no va al final. Ok. Este es, este es nada más, es, es, ojo, ¿Verdad? En este, en esta, en esta pregunta, es la única en la que la, la respuesta no va hasta el final. Sino que va al inicio. Ok. Por ejemplo, en su caso ahorita, who is watching TV? Ajá. My father. Ok. En algunos casos, my father. En otros casos. My mother. Ah, my mother. Ok. My sister. My daughter. My daughter. Ok. Vamos a poner uno y vamos a poner ese, el último que me dijeron. Ok. My daughter. Ok. My daughter. En este caso, daughter, ¿es singular o plural? Singular. Singular. Ajá. Entonces, si sustituyo my daughter por un sujeto, ¿cuál sería? A ver. Tenemos I, he, she, it, you, we, they. She. She. Ok. She. Entonces, ¿puedo poner she o puedo, bueno, en este caso, como la respuesta es my daughter, tendría que poner my daughter is, ok, porque estoy hablando de ella, ¿verdad? Entonces, my, my daughter is watching TV in my house, ok. ¿Y dónde está la respuesta? La respuesta está al inicio. Ok. Sería my daughter, ok. Porque la respuesta, perdón, la pregunta es ¿quién? Ok. ¿Quién? Entonces, dando el nombre de la persona, damos respuesta a esta pregunta, ok. My daughter is watching TV in my house. Y lo mismo pasará, pues, con cualquier otro sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, como me dijeron, my father is watching TV. My mother is watching TV. My son is watching TV, etc. Ok. Ahora, ¿qué pasa si digo? En esos casos, dígame. Se puede sustituir directamente por el nombre y agregar la, la contra. Ay, se me olvidó el nombre. ¿Contractado? El contractado de la S, ¿verdad? Para my daughter. Ah, sí. La respuesta en sí se puede, se puede sustituir por el, ajá. Por el nombre. No, sustituyendo daughter por el nombre de la persona. Ah, por ejemplo, pueden ver Cristina, ¿verdad? Cristina is watching TV. Ajá. Ajá. Sí, también se puede. Sí, también se puede. De hecho, también ese es un buen ejemplo. Pero si se pondría así, Cristina sería she is, o solo sería Cristina. Solo Cristina. Ajá. Cristina is watching. Ajá. Eso de convertirlo al she, nos ayuda para saber qué tipo de verbo vamos a poner. Ajá. Para ver si vamos a poner am, si vamos a poner is, o si vamos a poner are. Nada más por eso hacemos la conversión. Pero, este, no se pone ni he ni she, sino que nos están preguntando quién. Pues, si decimos él, ¿y quién es él? No salimos de nada, ¿verdad? Entonces, por eso, ahí se pone ya sea my daughter, my mother, o podemos poner un nombre, así como ustedes decían. Por ejemplo, si es Dennis, and vamos a ponerle Claudia, por ejemplo. ¿Ok? En este caso, ¿Cuál verbo creen que voy a utilizar? Ar. Ar. ¿Por qué? ¿Qué, qué, 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 este, qué sujeto puedo usar para sustituir a Dennis y Claudia? They. They. Exacto. Entonces, por eso es necesario hacer la conversión. ¿Ok? Para que sepamos cuál verbo vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, como yo sé que para they utilizo are, la oración tendría que ser Dennis y Claudia are watching TV. Watching TV. In my house. ¿Ok? Entonces, de igual manera, si las personas, si dos personas están viéndolo, pues en ese caso está correcto porque al final las dos personas son el who. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Nada más que aquí cambiaría el verbo. ¿Ok? Porque aquí me preguntaron con is, pero yo no sabía que eran dos personas las que estaban viendo, así que no hay ningún problema. Lo puedo poner con are. ¿Ok? La cosa es responder utilizando la estructura correcta. La estructura correcta. ¿Ok? Así que tenemos where, when, what time y who. Dígame. Sí, yo pienso que ese ejemplo que acabo de dar de poner los nombres aparecía en uno de los ejercicios y me lo ponía malo porque yo ponía los nombres que aparecían ahí y ponía el complemento. Y como no me lo aceptaba, después puse they are y aún así me lo aceptó. No sé por qué. Ahí habría que ver si está poniendo el punto al final de la oración o muchas veces hay que, en algunos casos, se pone doble espacio entre palabras. ¿Ok? Pero ahí tendría que ir los nombres de las personas porque ese who, si ponemos, si ponemos they, no lo va a aceptar. Tendríamos que poner los nombres de las personas. Porque nos están preguntando quién. Ellos. Pero si no vemos quiénes son ellos, como que no, no tiene sentido la respuesta. Tendríamos que utilizar los nombres de las personas. ¿Ok? Quienes están viendo la televisión, por ejemplo. ¿Ok? O las que están haciendo la acción. No tenemos que poner they, sino que tendría que ser el nombre de las dos personas. El nombre de las dos personas. ¿Ok? De hecho, ya vamos a ver ese ejercicio porque sí tiene razón. Ya más adelantito lo vamos a ver. ¿Ok? Para que entienda de lo que estamos hablando. Alright. Y terminamos con la pregunta, what are you doing? ¿Ok? What are you doing? Ahora, por cierto, si se fijan where, when, en what time, la respuesta iba al final. ¿Verdad? Eso es lo que vimos hace poquito. Y pues who, ya vimos que la respuesta va al inicio. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con esa pregunta? Esa pregunta es muy capciosa en el sentido de que la acción no la tenemos que usar. ¿Ok? Si se fija en las demás, tenía having, ah, ok, utilizo having. Tenía playing, ah, ok, utilizo playing. Tenía watching, ah, ok, utilizo watching. ¿Pero qué pasa con esa pregunta? Dice, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Ok? Por lo tanto, la actividad que yo haga puede ser que no lleve doing. ¿Ok? Por ejemplo, si yo estoy viendo televisión, ¿cuál es la acción que voy a utilizar en English? Ajá. Watching. Watching. Así es. Entonces, ¿será que watching y doing es lo mismo? No. No, ¿verdad? Nada que ver. No. ¿Ok? Ajá, porque es como que está preguntando y usted responde a lo que le están preguntando. Así es. Yo respondo utilizando la acción que yo estoy haciendo. Ajá. Correcto. Entonces, yo digo, I am watching TV. ¿Ok? Y si nos fijamos, la acción de mi respuesta no tiene nada que ver con la pregunta. ¿Por qué? Porque doing, de hecho, eso es lo que nos está preguntando. Ok, dígame la acción. ¿Ok? Pero no utilice doing. Dígame la acción. ¿Ok? Entonces, ahí usted puede decir cualquier acción que esté haciendo. Ok. I am playing video games. I am eating pupusas. I am cooking lasaña. Ok. Lo que sea que usted esté haciendo. Pero si se fija todo eso, cooking, playing, reading, driving. Ok. Todo eso lo lleva doing. Por lo tanto, no tiene que utilizar doing. Ok. Entonces, cuando tenga esa pregunta, what are you doing? No utilice doing para responder. Ahora, si le preguntan, what time are you watching TV? Pues ahí sí, ¿verdad? Porque le están preguntando de ver la televisión. Obviamente tiene que utilizar la misma acción. Pero en este caso, no. Ok. En este caso, no. Bueno, podría ser otra. I am studying English. Ok. Studying and doing no tienen nada que ver. Ok. Pero la pregunta es lo que le está pidiendo. Ok. Dígame las acciones. Ok. Tell me the actions. Entonces, en ese caso, sí, se puede. Perdón. No tendríamos que utilizar el doing. Ok. Ahora, hay un par de actividades que sí llevan el verbo doing. Por ejemplo, hacer ejercicio. Ok. Ok. Hacer ejercicio. En ese caso, sí puedo utilizar doing. I am doing exercise. Ok. Ahí sí puedo utilizar doing. Porque la acción es hacer ejercicio. Ok. O haciendo ejercicio. Entonces, en ese caso, sí. También hacer la tarea. Doing homework. También se podría usar para cocinar. Eh, no. Para cocinar. Por eso tenemos cooking. Ah, no, ¿verdad? Ajá. Tenemos cooking. Ajá. Así es. Por eso es que para cada acción tenemos un verbo en específico. Eh, hasta donde sea, digamos, los más fáciles para utilizar doing sería doing exercise, que sería hacer ejercicio. Y doing homework, que sería hacer la tarea. Ok. Son los únicos en los que usted va a utilizar doing. De ahí para cualquiera. También se podría ocupar make. No. Eh, make es para algo más. Ajá. Make es para cuando usted construye algo. Ajá. Ajá. Make es totalmente diferente. Ajá. Pero sí. Nada más le muestro el doing para que tenga presente esas dos actividades, que sería hacer ejercicio y hacer la tarea. Son los únicos que llevan doing. De ahí para cualquier otra actividad, tenemos pues un verbo en específico. Ok. Tenemos un verbo en específico. Pero sí, cuando tengamos la pregunta, what are you doing? Ok. Recuerde no utilizar doing si la actividad no lo lleva. Ok. Así que si no está haciendo ejercicio o si no está haciendo la tarea, no tiene por qué utilizar doing. Tiene que utilizar cualquier otra acción. Ok. Entonces ahí tenemos nada más las más comunes y las que creo que se va a encontrar por ahí en los ejercicios de la plataforma. Ok. Así que nada más vamos a quedar con esos y en otros módulos van a volver a practicar las WH questions. Ok. Nada más que con diferentes estructuras. Y pues ahí lo van a poder seguir poniendo en práctica. Ok. Ahora, por acá está la pregunta que nos hacía la compañera. En ese caso tenemos diferentes preguntas con what, con who, con where y todo tiene que ser respondido de acuerdo a esta imagen. Ok. Por ejemplo, acá tenemos who is sleeping now? Ok. ¿Quién está durmiendo ahorita? Entonces acá nosotros vemos. Ok. Y este revisamos la imagen y vemos que Victoria lo está haciendo. Ok. Por lo tanto, ahí respondimos Victoria is sleeping now. Ok. Si se fija, tengo sujeto, verbo, complemento. Ok. Luego, para la 2, pues está fácil porque tengo la pregunta y tengo la oración completa. ¿Verdad? Tengo la oración completa. Nada más tendría que elegir la oración completa que tenga la estructura correcta. Ok. No hay que dejarnos guiar solo porque lleva el ING esa es, ¿Verdad? Sino que hay que asegurarnos de que tenga sujeto, que tenga verbo y que tenga la acción en ING. Ok. Por ejemplo, alguno dirá, ah, esta es, ¿Verdad? ¿Por qué lleva ING? No. Si se fija, esta no lleva verbo. Entonces es incorrecta. Ok. Tendría que ser esta. Ok. Porque ahí si tenemos verbo, tenemos el ING y tenemos un complemento. Teacher, esta también lleva verbo. Sí, pero no está en ING. Ok. Entonces ahí tenemos que fijarnos en todo eso. ¿Verdad? Ahora, en la 3 dice, who is having breakfast? Ok. ¿Quién está desayunando? Entonces vemos la imagen, identificamos a las personas que están desayunando, tomando en cuenta la hora por ahí, ¿Verdad? Porque si se fija, acá tenemos a las 7 de la mañana y acá tenemos a las 12 del mediodía. Ok. Entonces, ah, ya identifiqué que son Sue and Tom. Ok. Entonces, esa es la única en la que tengo que escribir. Primero pongo el nombre de las personas, luego pongo el verbo y luego pongo el complemento que tengo en la pregunta. ¿Cuál sería la acción que tengo en la pregunta? Having. Having. Ajá. Having. Y tengo un complemento, ¿Verdad? Que sería breakfast. Entonces, tengo que poner todo el complemento también. Ok. Así que pongo el nombre de las personas, el verbo correspondiente a las dos personas y la acción con el complemento. Ok. Ya con eso puedo formular toda la oración correctamente. Y luego, pues, las demás están más fáciles porque solo tengo la pregunta y, pues, selecciono la respuesta correcta con la estructura correcta, así como lo acabamos de ver. Ok. Tengo preguntas con where, con why, con what y con who. Ok. O sea que en, 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 perdón, teacher, en el del tres sería su, 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 antón, eh, tey, sería tey, que sería el verbo. No, ¿Cuál es el que está en la pregunta? Having. Ajá. Oh. Ajá. Tenemos que ser el de la pregunta, todo tiene que ser acuerdo a la pregunta. Ajá. Porque acá no tenemos doing, entonces ahí no tenemos que, pues, inventarlo, ¿Verdad? Sino que nos dice having, entonces ocupo having. Y acuérdense de poner siempre el verbo, porque ahí no me lo dijo sin verbo. Siempre tenemos que ver si es is, si es am o si es are. Ajá. Todo de acuerdo a las personas, ¿Verdad? Todo de acuerdo a las personas. Ajá. Ok. Tiene que ser siempre la, la, la oración completita. Ajá. Completita. All right. Entonces ahí tenemos el 5.10. Es, eh, a ver. Ok. Luego, eh, en el 5.16, ok. Tenemos nuevamente preguntas, eh, utilizando el present continuous. Nada más que acá las preguntas son con who, ok. Por ejemplo, acá dice, de acuerdo al artículo, who is writing an essay? ¿Quién está escribiendo un ensayo? Ok. Entonces, de acuerdo al artículo, seleccionamos la persona que está haciendo eso. Luego, who is having coffee? Ah, ok. Tengo que leer el artículo y seleccionar la persona que está realizando esa acción. Who is reading a magazine? Ok. Si se fija acá, todos, todas son preguntas con who, ok. Por lo tanto, eh, pues nada más tenemos que buscar a la persona, ¿verdad? Y nada más eso. No tenemos que, eh, no tenemos que, eh, no tenemos que escribir ninguna oración completa. Dígame, Carlos. Yo tengo una pregunta que, si no me equivoco, creo que la, la respondió el día de ayer, en la 5.13. Ajá. Este es el, en la de los sonidos. Ajá. Que nos pregunta que, que está haciendo Mary y se escucha como un televisor. Ajá. Este, no sé, probé varias opciones, la verdad no me acuerdo cuál fue la que mencionó, pero no me, no me funciona en ninguna. Es la única que me falta de todo el módulo. Pero, ¿cuál ha puesto? Eso habría que ver. Ahora, ahorita he puesto, watching. Vale, pero aquí está watching. Ajá. Ahí tenemos que poner un complemento. Ajá. Ah, no, ahí dice, she's watching television. Ajá. Pero no, me la tomo como mala. Y la he puesto contractado. Contractado, sí. Póngale punto al final. Ajá. Ajá. Eh. Sí, que exacto. Ok. Gracias. Ahí está. Ok, por eso siempre les hago. Hay un énfasis en el respetar todos los signos de pregunta, ¿verdad? No es porque los quiera molestar, pues, porque yo sé que cuando queremos hacer las cosas rápido no lo hacemos, ¿verdad? Pero ahí ellos se están dando cuenta que en algunos casos sí está siendo bien específica la plataforma, que sí tenemos que respetar los signos de puntuación, ¿verdad? Como les repito, como les repito, más adelante eso se vuelve un poco más riguroso, por lo tanto, esa es mi humilde recomendación, ¿verdad? De respetar siempre los signos de puntuación, ya que, pues, más adelante se vuelve un poco más riguroso esa parte, porque sí hay unas estructuras que se ven que los signos de puntuación son bastante, bastante importantes. Ok. Con el 80% total para arriba, ¿ok? Con el 80% total para arriba, ¿ok? Si tiene 80, 85, 95, eso no influye en nada, ¿ok? Lo importante es que tenga 80 para arriba. Y si quiere llegar al 100, pues mucho que mejor, ¿ok? All right. Empezamos sección A, listening. Por acá tenemos un audio y, pues, tenemos que responder las diferentes preguntas, ¿verdad? De dónde es ella, cómo, cómo es Mike, ¿ok? Lo describe ahí utilizando algunos adjetivos. También describen el, 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 el clima, ¿ok? Y ahí tenemos una pregunta incluso con wearing, ¿ok? Todo de acuerdo al audio, ¿ok? Así que ahí nada más seleccionamos una respuesta correcta. Luego, en la sección B, tenemos que leer las respuestas para ver la pregunta que podemos poner, ¿ok? Déjeme darle acá el tip que le ha dado a la mayoría cuando me han preguntado, ¿ok? La número 1, la número 4 y la número 5, usted tiene que formular yes, no questions, ¿ok? Porque si se fija, la 1 empieza con no, la 4 empieza con no y la 5 empieza con no, ¿ok? Entonces, tiene que formular yes, no questions, ¿ok? Luego, en la 2 y en la 3, tiene que formular preguntas de información, ¿ok? Tomando en cuenta la información que tiene en la pregunta, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos uno que dice from New York, ¿ok? We are from New York, ¿ok? Somos de Nueva York. ¿Cómo preguntaría usted? ¿De dónde son? ¿Ok? ¿De dónde eres? ¿Ok? Igual acá dice, tengo 22 años, ¿ok? Entonces, tenemos que hacer la pregunta para la edad, ¿ok? Esas no van a empezar con are ni con is, sino que empiezan con una pregunta de información, así como las que acabamos de ver, ¿ok? Entonces, iba a tener que utilizar ya sea what, o where, o when, o how old, o what time, ¿ok? No sé, depende lo que tengamos en la respuesta, ¿verdad? Y en la 1, la 5 y la, perdón, la 1, la 4 y la 5, las preguntas empiezan ya sea con is o con are, ¿ok? Y tomamos en cuenta lo que tenemos en la respuesta, ¿ok? Para formular la pregunta, ¿ok? Y tomando en cuenta también el sujeto que tengamos, ¿ok? Porque si aquí dice they, no vamos a hacer la pregunta con she, ¿ok? Sino que tenemos que utilizar they, ¿ok? Porque eso es lo que tenemos en la pregunta, en la respuesta, ¿ok? En este caso. No se le olvide ponerle signo de pregunta, ¿ok? Acá a las preguntas que haga, porque si solo escribe la oración, digamos, no se la va a dar como correcta. Tiene que ser con el signo de pregunta al final. Vamos con la sección C. Acá seleccionamos el adjetivo correcto. Para eso es necesario que comparemos lo que está antes, ¿ok? No simplemente elijamos la que querramos, sino que tenemos que ver la información que está antes. Por ejemplo, dice Larry isn't serious. Larry no es serio. Él es. Entonces seleccionamos lo contrario, ¿verdad? Luego tenemos Jean is a really good student, ¿ok? Jean es un estudiante muy bueno. She is. Y ahí seleccionamos, pues, el adjetivo correspondiente, ¿verdad? Y así vamos con cada descripción. Seleccionamos un adjetivo. Sección D. Seleccionamos la respuesta correcta para la pregunta, ¿ok? Acá tenemos diferentes tipos de preguntas, ¿ok? Y pues, nada más seleccionamos la respuesta correcta, ¿ok? Acá tenemos que tomar en cuenta lo que estamos practicando de los pronouns, ¿ok? Y de igual manera tenemos que seleccionar el que está respetando las reglas que vimos anteriormente, ¿ok? Esas reglas que vimos al final, ¿verdad? La sección E. Usar el... Use the correct present continuous form of the verb, ¿ok? Tenemos que seleccionar la forma correcta del present continuous, ¿ok? Una vez más. No simplemente porque tenemos el ING. Esa sería la respuesta correcta, ¿verdad? Sino que hay que ver que tengamos sujeto, verbo y complement, ¿ok? Ya que son los elementos necesarios para formar una respuesta correcta, ¿ok? Y si se fija, acá no tenemos respuestas cortas, sino que tenemos la segunda manera que les mostré, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, decir Yes, I am watching TV or no, I am not watching TV, ¿ok? Es lo mismo, pues, nada más que están utilizando palabras diferentes, ¿ok? Que ya vimos, pero la estructura es la misma, ¿ok? La estructura es la misma. Nada más seleccionamos la que tenga la mejor estructura, ¿ok? Y en la sección F, que sería la última, tenemos nuevamente un ejercicio de relojes y nuevamente tenemos que seleccionar dos respuestas correctas, ¿ok? No es solamente una, sino que son dos respuestas correctas, ¿ok? Si seleccionamos solamente una, aunque esté correcta, no la va a dar como correcta, ya que nos está pidiendo dos en cada uno de los relojitos, ¿ok? Así que eso es prácticamente lo que tenemos en el examen final. Cuando usted vea su progreso, no se vaya a asustar si de repente la barrita parece gris, ¿ok? Ya que en ese caso la barrita es nada más un color que le han dado a la barrita, ¿ok? Al final usted va a ver, en la barra total la va a ver de diferentes colores, como con rojo, con ocre y con gris, ¿ok? Al final lo que importa es que esa barrita suba la del total, que suba del 80 para arriba, ¿ok? Ya con eso y también la asistencia, usted se asegura, su puesto y también su beca para el segundo módulo, ¿ok? Para el segundo módulo. Así que de eso se trata el examen, ¿ok? Como le repito, si usted ya lo hizo, excelente. Si no lo ha hecho, tiene desde ahora hasta mañana antes de la clase para finalizarlo, ¿ok? Dígame, Dennis. Sí, yo he tenido una duda de hace bastante sobre el what are you from. ¿Por qué lo interpreta como ellos también? ¿Cuál? Y como what are you from. ¿El what are you from? Entonces, porque yo lo, ya lo había ocupado unas veces, pero preguntándole solo a una persona, pero no sé cómo es que se puede para dos o para contar con ellos. Ah, pero ahí sería where are you from. No, you're. Ah, ya lo entendí. Ya lo entendí. Porque siempre me confunde eso. ¿Sería así o con you're? La que me está diciendo es con you're, ¿verdad? Así. Ajá, ajá. Bueno, en ese caso, fíjese que aquí tenemos que poner atención no a you're, sino que a lo que está después de you're, ¿ok? Y, por ejemplo, vamos a poner, le voy a poner tres preguntas diferentes. Ok. Si se fija acá, las tres preguntas parecen similares, sin embargo, son muy diferentes. Ok. Primero tenemos where are you from? ¿De dónde eres tú? Ok. En ese caso, como la pregunta es personal, respondo con I am, ¿verdad? I am from, por ejemplo, El Salvador, ¿verdad? I am from El Salvador. Ok. Ahora, en este caso, en la segunda, le están preguntando a usted de su nacionalidad o la de sus padres. ¿Qué cree? De mis padres. Ajá. Entonces, acá el sujeto principal será parents. El you're es nada más un adjetivo. Que no son mis padres, ni los padres de Linda, ni los papás de Ana, sino son sus padres. Ok. Entonces, nada más para que usted tenga una idea de cómo responder. Entonces, acá tendría que poner, como son your parents, entonces, en ese caso sería ellos. Ajá. They are from, y ahí ponemos el lugar, por ejemplo, they are from Colombia. Ok. Nada más un ejemplo, ¿verdad? Porque la, la, están hablando de sus padres, entonces, están hablando de ellos. Ajá. No están hablando de usted, están hablando de sus padres. Ajá. Que sería your parents. Ahora, en este caso, where is your father from? ¿Quién es la persona principal? Padre. Ajá. Entonces, en ese caso sería father. Entonces, ¿cuál es el sujeto para father? He. Ajá. Ok. He is from, y ponémosle ahí, no sé, he is from Guatemala. Ok. Nada más como ejemplo, ¿verdad? Es que, es que, es que, es que tenía una duda sobre lo del ejercicio de hace rato en New York, porque estuve intentando de varias formas. Y, al principio pensé que no era así, porque se escucha como que, me está preguntando solo por una persona. Y la respuesta es para, para varias. Excelente. Entonces, ajá. Sí, aquí, por ejemplo, dice, we are, we are from New York. Porque, entonces, ahí no le están preguntando a usted, sino que le están preguntando de nosotros. Ajá. Ahora, ahora, en ese caso tenemos que hacer la conversión, ¿verdad? Ajá. Tenemos que hacer la conversión. Porque es como cuando le preguntan, where are you from? Cuando le preguntan sobre usted, usted responde de manera personal, ¿verdad? Ahora, en este caso, también le puede, acuérdese que you tiene dos, dos significados. Puede ser usted o puede ser ustedes. Ajá. Puede ser usted o puede ser ustedes. Y el you. Ah, pero es que en ese caso el you're es un adjetivo nada más. Ajá. En ese caso el you're es un adjetivo. Ajá. Este you puede ser singular o puede ser plural. Ahí sí. Entonces, podría ser. Porque es más cuando yo, cuando yo me confundí, de no dije yo, bueno, lo voy a traducir. Lo puse en el traductorio y me lo traducía como de dónde eres. Ajá. Así es. Más confundido para mí. Ajá. En ese caso sí, porque este you puede, tiene dos significados, que sería tú o ustedes. Entonces, si, o sea, si en este caso lo están viendo solo usted, pues ahí se dice where are you from, ¿verdad? Pero imagínese, si usted anda de viaje, ¿verdad? Con sus amigos y se topa con un gringo y le dicen, hey, chicos, where are you from, ¿verdad? Le están hablando a todos, ¿ok? Porque se suponen que todos son de la misma nacionalidad. Entonces ya usted dice, ah, we are from, ¿ok? El Salvador, porque no le están preguntando solo a usted, sino que le están preguntando a todo el grupo, ¿verdad? ¿De dónde son ustedes? Ajá. ¿De dónde son ustedes? Entonces ahí sí. Ah, ustedes responden, ¿verdad? Ah, we are from El Salvador, ¿ok? O una persona habla por todo, ¿verdad? Y dice, ah, we are from El Salvador, ¿ok? Entonces ahí ya es donde cambia, porque ese you tiene dos significados, que puede ser tú o ustedes. Ajá. Tú o ustedes. Ajá. Sí, de hecho es una excelente pregunta y créanme que bastantes personas se confunden incluso con el you y el you're, ¿verdad? Pero sí. Sí, yo también me he equivocado a eso. Ajá. Es más que todo cuestión de práctica para poder, hasta cierto punto, identificar de quién están hablando. ¿Verdad? Pero ya en la vida real, pues si le preguntan where are you from, nada más usted, pues no va a responder con we, ¿verdad? Porque solamente le están preguntando a usted. Ya si anda con toda su familia y una persona quiere preguntar, hey, where are you from, ¿verdad? Y se le queda viendo a todos, pues entonces ahí tendría que utilizar we. Ajá. Ese es lo conflictivo de you, porque no, no lo podemos separar, sino que tiene dos significados, ¿verdad? Tiene dos significados. Thank you. Ok. No problem. Ajá. Excelente pregunta. Ok, vamos a ver. Give me a second. No me voy a pasar lista. Y recuerde que mañana, aunque ya terminamos literalmente con las cinco secciones y con el examen, mañana siempre tenemos clases, ¿ok? Ok, mañana nos vamos a enfocar en practicar más nuestra parte oral, ya que desafortunadamente por, pues, por el tiempo y por la cantidad de temas que tuvimos que ver, este, no, no le dimos tanta importancia a eso, pero mañana vamos a tener una clase completa para practicar esa parte, ¿ok? Así que repase todo lo que hemos visto, porque quién sabe que le haga preguntas de lo primerito que habíamos para ver si nos acordamos, ¿ok? Así que vamos a ver, Alexander Aldair está por acá. Alexis. Alexis. No. Ana Margarita. Present. Thank you. Ana María. Present. Thank you. Ariel. Present. Astrid. Present. Thank you. Brenda Suhey. Por ahí la veo. Por ahí la veo. Presenté. Thank you. Cecilia. Presenten. Thank you. César. Presenté. Claudia Rebeca. Presenté. Thank you. Daniel Enrique. Delmi Maricela. Delmi Maricela. Thank you. Delmi Sarai Guzmán. Deniz Lue. Present. Thank you. Denise Neftali present y Adelinda present muchas gracias excelente entonces chicos nos vamos a quedar hasta acá por favor recuerde hay que finalizar la plataforma cualquier cosa pues ahí le toma captura y me lo manda con gusto les apoyo con lo que sea y recuerde por favor cuando mande captura tomele captura lo que usted ha escrito ok porque si se me hace más fácil a mí guiarle decirle afis de aquí que nada más falta esto o hay que cambiarle esto hay que darle vuelta a esto ok así se me hace mucho más fácil a mí guiarle y pues este vamos a avanzar un poco rápido ok así que have a good night nos vemos mañana bye bye good night bye